Con Barbie y Hot Wheels, disfruta de un regreso a clase inolvidable. Participar es muy fácil. Tan solo visita alguna de estas tiendas en Albrook Mall. Compra los productos escolares materche más te gusten. Todos participan. 1. Ingresa los 11 dígitos del código de barra del producto en nuestra landing. www.albrookmall.com diagonal un gran primer día. 2. Contesta la pregunta que te haremos. Completa tus datos personales y listo. La respuesta más creativa será la ganadora. Ganarás un kit regreso a clases de Mattel. Y también un gran primer día. Donde llegarás a tu escuela en el carro de Barbie si eres niña. O en el super carro de Hot Wheels si eres niño. ¡No te lo pierdas! Con Barbie y Hot Wheels, disfruta de un gran primer día.